Se sorprenderían al saber lo común que es entre las mujeres los fibromas, pero nunca me imaginé cómo me cambiaría la vida cuando me dieron el diagnóstico en septiembre del 2021. En medio de la operación, el doctor se percató que el problema era mayor de lo previsto. Mi útero estaba lleno de ellos. Siendo una mujer de 37 años y sin hijos, le había pedido al doctor que hiciera lo posible por salvar mi útero. Durante la recuperación, una vez más, comencé a sangrar. Hubo siete transfusiones de sangre y tuve que regresar al quirófano, con la muerte susurrándome en el oído. Cuando desperté, ya no tenía matriz. Lloré. Vivimos en un mundo donde las mujeres quedan reducidas a máquinas de procreación y esta mentalidad me hizo temer en el que pensarán si sería juzgada por mi familia. Con lágrimas en mis ojos, le pedí a Dios que me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Y hoy, dos años después, me pregunto, ¿y Dios me habrá escuchado? Y hoy, dos años después, me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Y hoy, dos años después, me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Y hoy, dos años después, me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Y hoy, dos años después, me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Y hoy, dos años después, me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Y hoy, dos años después, me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Y hoy, dos años después, me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Y hoy, dos años después, me permitiera ser lo que más amaba, bailar. Música Música Música